Dirigiendo acciones que permitan la eficiencia y el mejoramiento de los servicios domiciliarios a la comunidad, la empresa Aguas del Cesar realizó una visita técnica al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas del municipio de Aguachica con el fin de observar la problemática existente debido al crecimiento urbano hacia los terrenos donde se encuentra ubicado el sistema. Para garantizar la buena prestación de este servicio, el gobierno departamental a través de Aguas del Cesar trabajará conjuntamente con el gobierno municipal en alternativas de solución que permitan optimizar el sistema actual o plantear una reubicación del sistema existente. El gerente de Aguas del Cesar, Pedro Serrano Medina, acompañado de su equipo de trabajo, hizo un recorrido en el municipio de San Martín para vigilar la correcta operación de las obras entregadas en este gobierno. Asimismo, en el municipio de Gamarra, con la presencia del alcalde Livardo Cruz, presentaron los avances que ha tenido el Plan Departamental de Agua Potable y Sanamiento Básico, con una inversión que supera los 2.600 millones de pesos y ha beneficiado a más de 30.000 habitantes.